Y el asesor, vamos, con el asesor que trabajó el fin de semana. ¿Trabajó el fin de semana? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. A ver, buenos días, Guisardi. Espero que haya pasado, dice el asesor, ¿no? Espero que haya pasado un lindo fin de semana. Mire, tengo rápidamente una confirmación que seguramente mañana o en un rato lo tomará la prensa. El 26 de mayo Macri vuelve a Córdoba y será para hacer entrega de las utilidades del Festival de Jesús María a las 150 escuelas beneficiarias. El 26 de mayo viene Macri, anótelo. Así que prepárese para cubrir ese evento, dice el asesor. Bueno, muy bien. Guisardi, ¿y ahora qué le van a decir a la mole después del saludo de Paul McCartney? Se terminaron las quejas, ya está, dice. Salió en la tapa de los diarios. Bueno. A pesar de que muchos de mis seguidores no les gusta que abunde en deportes, hay una división, está claro, de las inferiores en talleres que tiene un solo jugador de Córdoba. Los demás son de Buenos Aires. Parece que los trajo el técnico, no me pone acá el apellido, pero no sé quién es el técnico encargado de las inferiores, Paquita. En talleres es Ranalli. Ah, Ranalli. Pero Ranalli es el coordinador. Escribe mal. Ranalli, desde Vélez, estudiante. ¿Sabía algo usted, Paquita? No, 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 no tengo ni idea, Lagartón. Ranalli. La verdad no tenía ni idea. Bueno. Guisardi, escuche. Averigüe un poquito sobre lo ocurrido en un colegio céntrico. Hubo una agresión por parte de un empleado público a un estudiante de 15 años. Mándelo a su móvil a trabajar, le paso los datos por privado. No sé, no ha llegado nada todavía. Una agresión. Mirá vos. No me ha llegado nada, pero bueno, vamos a ver si lo investigamos. Mire, un colaborador mío me mandó un material que revisé el fin de semana. ¿Sabe cuántos baches hay de Carlos Paz a Córdoba? 160 contados, uno por uno. Si no me creen, tengo un video que lo corrobora. Bueno, si le creo, ¿por qué no le voy a creer? Bueno, Guisardi, no tengo nada más porque también tengo que vivir yo el fin de semana. Así que trabajé poquito. Bueno, está bien. Un poquito, pero bueno, confirmó lo de Macri para el 26, está bien. Ah, está bien. Y lo de las inferiores, un solo cordobés. Las inferiores no deben ser la cantera. Pero no sabía ese dato, buen dato. Buen dato. La frasecita de hoy. No importa lo que hagas o las buenas intenciones que tengas. Siempre habrá un idiota que tratará de hundirte. Lo dijo Michael Jackson. Michael Jackson, está bien. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, buen día? Buena frase. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Maquita? Estoy muy bien. Buen día a toda la gente querida de...